Una de la tarde con 16 minutos. Gracias por continuar en Monterrey al día. Estamos cada vez más cerca del día primero de julio, día en el que tendremos que salir a votar, pero tenemos que dar y emitir ese voto informado, analizado, comparando y contrastando ideas. Tenemos el día de hoy al candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, quien nos va a platicar un poco de las propuestas. Bienvenido antes que nada, candidato. Muchas gracias, Vivi. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En el tema que es crucial y prioritario para todos los regiomontanos es el tema de la seguridad. Así es. Pues bueno, es una de las propuestas que tenemos para esta administración y la que sigue es seguir implementando tecnología para hacer inteligencia en la policía. La primera ciudad de México, Monterrey, que está instalando su propia red de fibra óptica y esto le da la posibilidad de tener nuestra propia, vamos a decirlo así, nuestra propia telefonía, es como si fuéramos Telmex o Axel, no necesitamos de compañías de telefonía para tener nuestra capacidad de internet. Con nuestras propias más de 2.000 cámaras, ya está instalando Monterrey. Monterrey no tiene ninguna cámara. En la administración cuando llegamos no tenía ninguna sola cámara. Monterrey está instalando 2.000 cámaras. Y vamos a utilizarlas para tener sistemas de inteligencia. Son cámaras que no nada más van a monitorear, sino que están conectados a software que nos permiten tener un analítico para detectar placas, para detectar personas, para detectar inclusive cantidad de vehículos, colores, y eso nos sirve mucho en el tema de seguridad. Pero hemos visto, por ejemplo, hace poquito, en un tema que pasamos justamente de unas personas que estaban circulando con un auto que tenía reporte de robo. ¿Ya ha habido resultados entonces? Bueno, este sistema que se está instalando en la ciudad de Monterrey está ahorita en una fase de implementación. Está en una fase donde se está liberando técnicamente, totalmente liberado. Va a estar la primera semana de agosto aproximadamente. Se va a ir incrementando obviamente la posibilidad del monitoreo de todas estas cámaras. Y la propuesta para la próxima administración es seguirlo fortaleciendo, seguir trabajando con esquemas de inteligencia, que no sea la policía nada más preventiva por el hecho de tener una patrulla o tener un uniforme, sino que la policía pueda utilizar tecnología para poder transformarlo en inteligencia. Hasta este momento comentaba que ya tenemos 2.000 instaladas. ¿A cuánto se pretende llegar? Bueno, esta administración llegó a 2.000. La propuesta es poder incrementar otras 2.000. Pero lo más importante es que con nuestra propia red de fibra óptica podemos conectar miles y miles de cámaras, por ejemplo, las de las colonias privadas, las cámaras de los negocios. En una primera instancia nosotros estamos proponiendo que se conecten las cámaras de los negocios al C4 de Monterrey. No tendría ningún costo. Y estas cámaras, al estar conectadas, se conectan a un sistema con un botón de alerta. Al momento que hay algún asalto o alguna situación, se oprime el botón. Y en ese momento es cuando las cámaras se conectan al C4 y se están monitoreando con todos tus analíticos. Y no nada más eso. Al momento que se oprime el botón, el sistema automáticamente georreferencia a la patrulla a través del GPS, que está más cerca del lugar para que se pueda acercar de inmediato. La patrulla, las patrullas de Monterrey, están contando ya con una tableta electrónica que van a estar pudiendo, el C4, transmitirles las imágenes del asalto para que el policía pueda tener las características físicas de los sujetos que están cometiendo el delito y que el policía, al momento de ir al lugar de los hechos, ya tenga las características del sujeto o de los vehículos en los que están huyendo para poder hacer las detenciones correspondientes. ¿Esto es de los sistemas de inteligencia que ya se están implementando actualmente en el municipio de Monterrey? Así es. Se está en una fase de implementación. Se liberará totalmente a finales de agosto. Esa es la información que tenemos. Pero la propuesta, obviamente, es seguir incrementando esta propuesta de inteligencia que siga fortaleciendo, que Monterrey pueda trabajar, la policía de Monterrey pueda trabajar con estos sistemas, además del concepto y el modelo de policía de cercanía. ¿Y hay presupuesto ya destinado para ello? Monterrey invirtió en esta administración más de 800 millones de pesos en seguridad, lo que ninguna administración había invertido, es más, ni dos administraciones juntas. Monterrey recibió 29 patrullas para su vigilancia. Hoy Monterrey tiene 400 patrullas. Monterrey lo más que había tenido en alguna ocasión eran 100 o 150 patrullas aproximadamente. Repito, Monterrey tiene 400 patrullas. Las 400 patrullas tienen cámaras que están todo el tiempo videograbando la vigilancia que realizan estas patrullas, además de las 2.000 cámaras que están en las diferentes intersecciones. Porque eso también es importante. ¿Cómo llega este sistema de inteligencia y tecnología al policía, al que está cercanito a la gente y al que la gente puede llegar y decirle, esto me está pasando? Le comentaba yo ahorita que Monterrey es la primera ciudad de México que tiene su propia red de fibra óptica. Esto nos da la posibilidad de tener una transmisión de datos infinita. Se están también desplegando hotspots, es decir, para poder hacer esa transmisión de datos a las patrullas a través de los routers. Una propuesta de esas que suenan compromisos grandes, compromisos fuertes con la ciudadanía, porque el 80% de los regiomontanos nos sentimos inseguros desde la casa. Con el auso de la tecnología, como lo comentaba Mauro, incluso en plan de fase de prueba, se han estado teniendo ya resultados importantes. Estamos seguros que ya operando plenamente habrá resultados muy buenos para el tema de la seguridad. Y lo más importante de todo, yo comentaba que se había invertido en esta administración lo que ninguna administración había invertido, pero lo más importante es que no hemos creado ningún solo peso de deuda extra al municipio de Monterrey con ese tipo de inversiones. Compromisos en el tema de inseguridad, que de verdad es una de las prioridades que más palpamos en prácticamente todos los neoloneses, pero particularmente en el municipio de Monterrey, por la cantidad de colonias que se viven, la cantidad de cosas que se están viviendo. Monterrey, disculpen, Monterrey tiene una población flotante todos los días, según el INEGI, de un millón cuatrocientos mil personas. Aunque en el centro de Monterrey vivan registradas solamente cerca de doscientos, doscientos cincuenta mil personas, según el INEGI tiene una población flotante de un millón cuatrocientos mil personas. Entonces, es un compromiso muy fuerte seguir manteniendo la seguridad en Monterrey, en el primer cuadro de la ciudad, y donde también estamos tratando de hacer una uniformidad integral de la policía, donde queremos tomar el mando totalmente de la policía de Monterrey. Efectivamente, porque en Monterrey convergen y vienen muchos precisamente a trabajar y a estar en circulación constante y son víctimas de delitos. Entonces, el compromiso se extiende más que a los que viven aquí. Así es, lograr tener una ciudad totalmente segura para que crezca la inversión, para que Monterrey se fortalezca. De más seguridad, más certeza. Muchas gracias. No, al contrario, Mauro. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Muchas gracias. Gracias, candidato. Gracias. Gracias. Estamos al pendiente. Lo importante es que usted emita su voto el día primero de julio. Una de la tarde con veintitrés minutos. Nos vamos con Mónica. Tiene información, Moni. Adelante.